Ya no más sangre, ya no más tierra, para mi puerto pedimos la paz Madres que llorando se ven, al lado de un cuerpo tirado Ya se escucha decir, ya falta otro en el barrio Ya no más sangre, ya no más tierra, para mi puerto pedimos la paz La música sigue siendo el mecanismo por medio del cual los artistas de Buenaventura han rechazado los hechos violentos que se siguen presentando en una ciudad donde la comunidad pide vivir en paz A ese clamor se ha sumado la agrupación Marinato, que a través de la canción Dolor de un Pueblo piden la paz y que cesen estos hechos que solo han dejado como saldo homicidios, desplazamientos, confinamiento, temor y dolor La canción porque sentíamos esa angustia de ver nuestros familiares, de ver nuestros amigos y vernos a nosotros también afectados por toda la violencia que está ocurriendo en nuestra ciudad y quisimos como elevar esa voz o ese apoyo a la comunidad a través de lo que sabemos hacer, que es la cultura y salió Dolor de un Pueblo donde relatamos de forma cruda, pero para que entiendan las personas que lo miran de que en Buenaventura hay un problema global, generalizado, al cual hay que darle solución para que volvamos a ser la tierra de la felicidad y la alegría que siempre lo hemos sido Queremos pedirle al gobierno que no se olviden de nosotros, del puerto de Buenaventura con mucha inversión social, apoyando a los jóvenes, a toda la comunidad en general de Buenaventura porque de verdad Buenaventura necesita el apoyo del gobierno Enviaron un mensaje de solidaridad a las familias del distrito que han sufrido por estos hechos Nosotros como agrupación Marinato queremos enviarle un mensaje de apoyo, de fuerza, de solidaridad a nuestro territorio de Buenaventura, nuestra casa, que no es tan solo, también sentimos este esfuerzo esta problemática de violencia que se está viviendo en nuestro territorio Queremos decirle que toda la fe está puesta en Dios, que en un mañana todo será distinto y cambiemos el odio por amor Ya no más sangre, ya no más guerra, para mi muerto pedimos la paz Me duele el alma, siento un dolor, y anoche ciego, conmigo también lloró Ya no más sangre, ya no más guerra, para mi muerto pedimos la paz Ya no más sangre, ya no más guerra, para mi muerto pedimos la paz